¡Adiós! 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 Sirenas silenciosas, no me puedes ver así Vimos en tus labios, en paz, me lo partí Y fue así, fue así, sí fue así Y viví, me quedé en esa vida Me convierto ayer Y el ayer Fue el ayer El que te hizo levantar, revelar Feo Yo no sé que es puente y medio Que bajo tus corazones Que no se morirte Y que siempre es puente y medio Y que siempre es puente y medio aunque aunque los votes en la pop los votes en la luz ¿Suena de la pared? ¿A buffarás? ¿Ufase en la pared? ¿Que no va a誰 si se siente maravilloso oooou saco de devoción y en la pared donde se eyee Y caí, caí, caí como profita de mi Y te despego, sueño, más Y cuando se acabó el tema Y me despliega, muy duro, que dar la meta Y tú debes de salir a lo posible Ni pensar, ni amar Y eso en ti fue real, fue legal, fue real ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!